El físico Erwin Schrödinger en 1944 se preguntó ¿Qué es la vida? No tenemos certeza de qué es lo que es un ser vivo Solamente sabemos de qué está formado Y hay cosas vivas que están formadas por los mismos componentes Entonces, ¿Cómo diferenciamos la vida de la materia inerte? Los virus rompen lo que entendemos como vida Existen virus capaces de revivir a células que ya estaban muertas Solamente para poder reproducir Si cambiamos todas las piezas de un automóvil ¿Acaso es el mismo automóvil que cuando lo compraste? Lo mismo pasa con la vida Nuestras células han cambiado sus componentes muchas, muchas veces desde que nacimos Entonces, ¿Somos la misma persona que la persona que nació hace X cantidad de años atrás? Para poder encontrar vida extraterrestre Necesitamos entender qué es la vida Usa el siguiente código y obtén un 25% de descuento de por vida en wikiseba.tv O un 50% de descuento si eres YouTube miembro, Patreon o parte de la comunidad de Facebook This es el primer código This es el primer código de mi trabajo Estimulando O自己 lesiones El каждый código de mi trabajo Me asimilando O Tien